Con la presencia de diferentes instituciones sociales, gremiales y comerciales, se dio a conocer en medio de ruedas de prensa la mañana de este martes, la institución franco-macorizanos Unidos por el Desarrollo, que tiene como objetivo luchar por el bienestar del municipio de San Francisco de Macoriz. Las declaraciones fueron ofrecidas por Rafael Alexander Soriano, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte. Este pueblo se ha caracterizado por ser un pueblo lleno de hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres que han luchado por el bienestar de nuestra ciudad. Tomando en cuenta esto, podemos resaltar que en los últimos años y en las últimas décadas, nos hemos destacado siempre por librar grandes luchas para el bienestar de nuestro pueblo. Nos hemos identificado por la causa y nos hemos identificado por el objetivo en sí de cada una de estas luchas. Más sin embargo, hemos visto que cada una de estas luchas han tenido que tomar ciertas alternativas extremas para estos movimientos populares poder ser escuchados. Y tomando en cuenta esto, hemos visto también algunas secuelas negativas a través de paralizaciones de nuestra productiva ciudad. Cuando me refiero a secuelas negativas, me refiero a saldos negativos en lo económico, en lo educativo, hasta en la vida de seres humanos. Es por esto que todos nosotros nos hemos reunido, todas las fuerzas vivas del comercio, todas las asociaciones, pero también todas las asociaciones académicas, incluyendo la UAS, la UCNE, la ADP y otras importantes instituciones, nos hemos reunido y acompañar a todas las instituciones de los movimientos populares de nuestra ciudad para unirnos en fuerza y lograr el objetivo de cada una de estas reivindicaciones y canalizar de una mejor manera y con fuerza el objetivo en sí, que es el resultado de lograr un mejor bienestar y un mejor desarrollo para San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.